Estamos en San Juan del Molinillo, la localidad en la que se infectó de fiebres hemorrágicas la primera víctima española del virus Crimea-Cóndor. Le contagió una garrapata. 200 personas que estuvieron de una u otra forma en contacto con él están siendo visitados. Para dar tranquilidad a los ciudadanos de Castilla y León, no estamos en una situación de alarma. Se ha producido un caso de contagio de una enfermedad hasta ahora no presente en España ni en Europa Occidental. Buenas tardes, se acaban de escuchar al consejero de Sanidad. No estamos en alarma, sí en alerta. Esta tarde, hablamos de este asunto en el Congreso, se va a celebrar la segunda votación para la investidura de Mariano Rajoy y nos esperan sorpresas. Volveremos a escuchar un no rotundo de 180 diputados y la parálisis política ya amenaza con extenderse a otros órganos vitales del Estado. Desde Burgo, Rubén Hernández, el presidente Herrera, ha dicho que los políticos no están sabiendo estar al alto. Palabras críticas de un Juan Vicente Herrera que, frente a ese no estar a la altura de los políticos, ha destacado la grandeza y la responsabilidad que han tenido trabajadores y empresarios durante toda la crisis. Precisamente ha pedido responsabilidad, sin dar nombres, a quienes tienen en su mano desbloquear la situación y no hacen nada por hacerlo. Es responsabilidad de todos, fundamentalmente de los líderes de los partidos que tienen asiento en el Congreso de los Diputados. Algunos se están moviendo y algunos tienen que explicar por qué su única respuesta es el no a todas las alternativas. Alguna alternativa tendrán que dar. Esta mañana han salido los datos del paro. En agosto subió el desempleo. En el caso de Castilla y León lo hizo muy débilmente. 95 personas pasaron a engrosar las listas del desempleo. A fecha 31 de agosto había 171.938 ciudadanos apuntados al paro. El Servicio de Emergencias de Castilla y León recibe una media de una llamada por minuto. Entre enero y julio atendió 612.000 llamadas la mayoría de índole sanitario. Las inclemencias meteorológicas también marcan el día a día del 112. Este año han bajado las llamadas por nevada y han subido las inundaciones. 2 de septiembre, Palencia celebra hoy su día grande. Como siempre ha habido misa en el Caoristía en honor al patrón San Antolín que arrancaba con una imagen curiosa. Lo ven todos los asientos de las autoridades vacíos. Han llegado tarde a misa. El obispo no ha esperado y ha empezado sin ellos. Los políticos palentinos han tenido que hacer el paseillo de la vergüenza ante una catedral abarrota. Palencia no es la única ciudad que está de fiesta y otras muchas localidades. Vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo. ¿Qué tal, Nati? Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Les damos buenas noticias o malas? Buenas noticias. Bueno, tendrán que buscar algún árbol durante las horas 30 días del día. Y es que hoy San Antolín dice el refrán que el verano toca su fin. Nada de eso. Muchísimo calor todo el fin de semana y la que viene. Mañana las temperaturas todavía suben más y se activan, de hecho, avisos por calor en el sur de Ávila y de Salamanca. Las temperaturas, como ven, se van a quedar entre los 30 y los 35. En el cielo, dominio del sol, con algunas nubes de tarde, especialmente en zonas de montaña.